buenas noches amigos referente al hilo de los espárragos esos de perú que vienen contaminados hace hace una semanilla me hizo mi mujer espárragos con dos huevos fritos más ricos de todo vemos los espárragos y venían de perú los mismos y eso ya me lo he tragado yo bueno pues el viernes me compró estos espárragos que eran de granada dice mira pues espárragos de granada para que no tengas problemas y tengo más tranquilos los veo esta noche y qué contento y yo madre mía estos de los de huetos de esos buenos ricos de granada pero me lleva una sorpresilla y lleva una sorpresa porque he visto el código de barra digo aquí hay algo que no me gusta pero no me vengo aquí fíjate qué bonito sol granada vengo aquí y están envasados a ver si lo vemos por aquí envasado por granada sociedad cooperativa tal cual espárragos pero si estos son de granada pero sigue sigue todavía en huetoltaja granada y esto no hay fallos y estos son de granada pero algo falla algo falla y empezó a buscar y no había nada no había nada no había nada pero mirad 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 qué disimuladamente le han puesto en letra fina fecha de envasado origen méxico casina digo yo para los ecologistas esto trae huella de carbono o esto no hace falta huella de carbono es que los espárragos nuestros de de huetos quién se los está comiendo a dónde lo estáis enviando nosotros nos traes porquería de ésta esto trae los mismos fitosanitarios que a nosotros nos exigen y otra cosa a la gente está que está envasando esto está lo está envasando con una marca que pone sor de granada que seguro que es su marca y es registrada y con todo muy legal esto lo podéis estar vosotros envasando gracias a los agricultores de allí de huetos que han dado la calidad y ahora a mí a mi mujer la habéis engañado y hemos comprado espárragos creyendo que eran de huetos son de méxico y envasados por vosotros queréis que estoy haciendo negocio negocio va a durar días hasta que pase un año y hayáis cargado todos los agricultores ya vendrán envasados de méxico y os darán por saco a vosotros también atajos de pandilla de corruptos igual que a los otros de arriba hay con la panza de palos que le dieron a estas criaturas el otro día marrita sea